Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos, una vez más, vamos a continuar con nuestro tutorial de Blender, el día de hoy continuamos con la camarita y vamos a hacer la parte de arriba, esta parte donde están los botones, son tres botones específicamente, uno es para el tipo de fotografía, si es automática, si es para retratos, si es paisaje, etc, etc. El otro es el de encendido, que está más a este lado y finalmente el de, de hecho, más o menos por aquí, y el de tomar la fotografía, que es más o menos por aquí. Entonces, empecemos, perdón si de repente me escuchan medio carraspeador, pero todavía no quiere mi garganta componerse del todo, estoy bastante mejor, pero todavía no quiere del todo. Vamos a agregar un círculo con Shift A, Circle, para variar, y vamos a rotarlo sobre el eje X, RX 90, aquí está el monitor de teclado y ratón, no, de hecho no lo teníamos que rotar, lo vamos a subir, que es diferente, vamos a traerlo para acá, y vamos a, voy a ponerlo exactamente en el mismo ángulo que tengo la cámara yo aquí enfrente, así que vamos a hacerlo por acá, vamos a escalarlo, por supuesto, y lo vamos a hacer más o menos de ese tamaño, lo vamos a traer hacia acá, y un poco hacia adelante. Vamos a hacer una modificación más adelante en el cuerpo de, de la cámara, porque hay una pequeña protuberancia acá, que es donde se, la protuberancia digamos es parte de este, de este botón, de hecho es parte del cuerpo de la cámara, pero digamos que está sosteniendo ese botón, no se me ocurre otra palabra, exactamente ahorita, así que vamos a ponerlo hasta abajo y vamos a expresionarlo sobre el eje Z, vamos a traer hasta acá, vamos a acercarnos un poquitico, voy ahora a hacer ES, voy a cerrar un poco, y lo voy a subir, porque pues precisamente ese es como está, voy a duplicar esta serie de, de vértices, perdón, con Shift D, doy Enter y ahora escalo, voy hacia abajo, más o menos a la misma altura, en realidad no importa porque pues va a estar tapado por esto, EZ para extrusionar en el eje Z, y EZ, 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 y una vez más, M al centro, voy a activar mi edición proporcional con O, y voy a subir esto un poco. Finalmente esta parte de afuera tiene una especie de protuberancia también, que es para sostenerlo mientras se da zoom, en el caso de que uno quiera hacer zoom con la camarita, así que EZ para extrusionar y formar la palanquita, ahí estamos, esta es la parte que toma las fotografías, si, saben que quizá voy a deshacer este extrusionado, porque, viéndolo bien es uno, es más ancha esta parte, así que EZ ahora, ahora sí, mucho mejor, si, está más, más ancha la parte esta, así que, se parece más. Lo siguiente es la, la perilla de selección, así que para esto vamos a deseleccionar con A, vamos a agregar otro círculo, Shift A, Circle, lo vamos a traer hacia enfrente, este U, se fusionó con, sí, vamos a deshacer, ahí, y ahora Shift A, Circle, y vamos a G, Y para, no me lo permite, siempre se fusiona, ok, vamos a deshacer esto, no hay ningún problema, lo ponemos, ponemos el cursor por acá, Shift A, Circle, para que se adicione, para que se agregue, no en el cuerpo de la cámara, sino fuera de él, así pues, no se, no se fusiona con ningún vértice, muy bien, vamos a subir esto, un poquitico, y voy a escalarlo, por supuesto, por qué, ahí estás, bien, ah, me, voy a desactivar la edición proporcional, ahora sí, probablemente eso me estaba haciendo, me estaba haciendo contra, eso dicen las brujas de aquí en mi país, bueno, cuando había brujas, dicen que todavía hay, oiga, yo no sé, yo no sé, sabe que quizá debería haberle agregado más vértices, en este momento ya no puedo agregarle vértices, si se da cuenta, vamos a ver con F6, no, definitivamente no, desafortunadamente no le puedo agregar más vértices, no importa, en realidad, porque después lo podemos, lo podemos modificar, así que, de hecho, es lo que vamos a hacer, EZ, digamos ahí, sí, ahí está bien, vamos a hacer EZ, para cerrarlo un poco nada más, ahí, ahora, esta, esta figurita, voy a deseleccionar, y voy a hacer, a ver, ahí, he seleccionado todo, el anillo de abajo, porque, vamos a, vamos a ver si podemos, hacer un INSET, aquí, y, ups, vamos a ver, ah, caramba, ahí estamos, por qué no me lo permite, ahí estamos, y dos veces, para, también se puede IF6, pero eso es un poco más complicado, así que, pues, nada, no nos compliquemos, vamos a hacer un pequeño INSET, un pequeño no, de hecho, un INSET bastante pronunciado, si se dan cuenta, y, por qué di I dos veces, eso no lo expliqué, lo siento, esto es para hacer un INSET por cada una de estas caras, si, un INSET es esto que estamos viendo acá, si, es hacer, una subcara de la cara original, verdad, bueno, de hecho, son subcaras de la cara original, ahora, para, a, ups, quiero ver, es, ok, control I, para invertir, si, a, ups, espero que no haya habido INSET por todo esto, porque si no, estoy frito, y vamos a hacer, es, ah, pero si, se nos va, a, despedazar, todo lo que ya hicimos, solo déjenme ver, si no he hecho un INSET acá, por fortuna no, así que, deseleccionamos, y, sabes que voy a tener que deshacer todo el INSET, en todo caso, mejor, porque así, ok, ahora ya deseleccioné, y, y, vamos a hacer el INSET, y ahora, control I, para seleccionar inverso, ah, que tontito, que tontito, perdón, ya sé lo que pasó, si hago control I, obviamente, se va a seleccionar todo, la, toda la parte del mesh, que no está seleccionada, tonto de mí, así, si ustedes dan cuenta, control I, y se selecciona, toda la cámara, porque no estaba seleccionada, y también, las caras de arriba, así que, definitivamente, eso, no iba a funcionar, en lo absoluto, así que, vamos a tener que hacerlo, uno por uno, ah, eso es malo, podríamos, sabe que también, podríamos, por ejemplo, cortar esto a la mitad, y después hacer un mirror, eh, para espejar, y no tener que estar seleccionando tanto, nosotros, solo tendríamos que seleccionar, pues, la mitad de estas caras, pero, que caray, hoy ya empecé, parece que la enfermedad me ha puesto más tonto de lo que ya soy, que vergüenza, pero, valga la intención, si, ES, ah, pero, déjenme ver, vamos a hacer, ES, SHIFT, Z, ¿qué hice? con, la E para extrusionar, por ejemplo, por supuesto, la S para escalar, ya lo sabemos, pero luego presioné SHIFT, Z, que le dije, extrusione en todos los ejes, excepto, en el eje Z, eso implica, SHIFT, Z, ES, SHIFT, Z, es, extrusione, y escale, en todos los ejes, menos el Z, muy bien, deselecciono, si, es más o menos, la intención, podría, ahora, vamos, podría no, vamos a, vamos a seleccionar, todo esto, déjenme ver, si no, me despedaza, porque si no, voy a tener que hacerlo aparte, y no quisiera, quisiera que todo, eh, formara parte del mismo, sí, 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 el, el, el array, este modificador, que acabo de crear, me va a, hacer un arreglo, de todo esto, así que, me va a tocar, P, selección, así que, ya esto es una selección aparte, voy a seleccionar, todo esto, y ahora sí, puedo venir, decir, array, y en lugar de que sea, en el eje X, como está acá, cero, voy a hacerlo en el eje Z, uno, y voy a hacer exactamente tres, así que, uno más, y, simplemente, lo, aplico, ah, está en modo edición, así que no va a aplicar, vengo yo, selecciono, voy a irme a la selección de vértices, deselecciono, selecciono este de acá, y hago ES, 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 y finalmente, al M, al centro, y por supuesto, vamos a hacer con la edición proporcional, oh, porque me interesa que esto quede, un poco levantado, más o menos ahí, sí, ahí estamos, esto, tiene que venir, a este lado de acá, si está exactamente, en la esquina, incluso sale un poco, de los linderos de la cámara, así que, está acá, y ahora, G, para sacarlo un poquito, exactamente ahí, y por supuesto, pues, G, Z, porque, visible en realidad, solo queda esto, digamos ahí, y, más adelante, posiblemente, en el siguiente tutorial, vamos a hacer, una especie de, excavación acá, para que se note, los tres, las tres, etapas, en las que hicimos, esta, esta figura, sabe que la verdad, no sea grande, así que, la vamos a escalar, wow, ese shift Z, de nuevo, porque voy a escalar, en todos los ejes, menos en el Z, ahí, de hecho, voy a, en modo de edición, para que se aplique ahí, voy a seleccionar todo, ese shift Z, y, hoy está muy pequeño, quizá lo voy a dejar como está, ahí precisamente, muy bien, ahora, decía yo, yo quería que todo fuera parte, del mismo mesh, como, como esta de acá, así que pues, selecciono la cámara, y hago control J, y ahí está, ahora todo es parte, del mismo mesh, como se dará cuenta, bien, o sea, que quizá lo voy a dejar, por separado, al menos de momento, para luego, porque para hacer la excavación, que le decía yo, para hacer esta horadación, esta muesca, que vamos a dejar por acá, y de hecho que acá ya se ve, pero obviamente tengo que hacerla, un poco más, más estilizada, digamos, para hacer esa muesca, pues tengo que, tengo que hacerla, desde fuera, digamos, vamos a quitar la edición proporcional, S, shift Z, ahí, y ahora, F, M, más o menos ahí, y ahora, finalmente, vamos a hacer, por supuesto, la parte de, o el botón de, encendido y apagado de la cámara, veo que todo está flat, vamos a poner el smooth, respectivo, también hay esta niña de acá, y decía yo vamos a hacer el botón de encendido y apagado ese es todavía más sencillo este sí lo vamos a hacer parte de este mismo shift a plane voy a acercar acá y la voy a traer para acá porque la quiero ver aquí y vamos a escalar ese y SX dejémoslo más o menos ahí voy a acercar ahora y voy a traer este de acá para hacerlo así como que muy 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 exacto lo voy a traer para acá he movido la cámara también para que sea más real voy a seleccionar el control R para un edge loop y con la flechita de la X traigo hacia arriba un poco y este hacia abajo también este de acá demasiado más o menos por ahí para L para el mesh y le voy a dar la profundidad respectiva de nuestra vez E digamos que sea más o menos ahí seleccionarlo todo por supuesto aquí estaba enfermo usted entienda y lo ponemos donde debe ir por supuesto que está demasiado grande así que S para escalar y pues que queda más o menos ahí incluso lo voy a hacer un poco más grande más o menos ahí ahí estamos ahora vamos a trabajar los materiales smooth de nuevo ahí está vamos a trabajar los materiales esta parte de acá la ruedecilla de selección de tipo de fotografía tiene el mismo material que el cuerpo de la cámara un material bastante mate así que pues nada más vengo yo y ah ya tenía material que particular déjeme ver vamos a ir a no textura no material ah pues sí sí lo tenía qué bueno sólido ahora vamos a crear el material para el botón a crearlo no porque en realidad el material del botón ya existe voy a seleccionar acá L y voy a darle el color plateado también esta parte de acá L le voy a dar el plateado sin embargo esta parte de afuera L para seleccionar todo el mesh voy a crear un nuevo material y le vamos a llamar plateado mate no sé si eso existirá pero si es es el único nombre que se me acaba de ocurrir y vamos a hacerlo como un punto 5 de reflectividad es decir muy muy poco reflectivo ahora salimos grabamos uy esto de hecho tendría que haber sido ahí usted búsquelo como cámara tutorial 4.blende un pequeño error ahí de olvido vea que también hay algo uy aquí nos ha pasado como dicen los españoles una faena ah hombre no me percaté a tiempo tampoco es un que el mundo se nos acabe que quede bien claro vamos a traer esto hacia abajo hacia abajo ah es malo que pase esto malo porque pues que se deforma digamos la la imagen original pero nada que no tenga remedio como dicen por acá todo tiene remedio en esta vida menos la muerte digo yo pues que no sería ese como que el gran remedio a todo cuando yo digo eso mucha gente se me queda viendo así como que me dice blasfemo blasfemo entre comillas ¿no? y pues que tal vez si un poco un poquito muy poco casi nada ahí está ya corregimos el hijo macho bueno el le y buscamos asignamos por si no lo había yo asignado vamos a la vista de cámara ahora vamos a hacer esto hacia arriba y RR para girar sobre los normales vamos a acercar G la rueda central del mouse para acercar para que se abarque todos los botones que hemos agregado y solo para hacer un quick render le voy a quitar esta le he puesto 500 samples aunque bueno si es poco es poco pero sirve para F12 para ver un quick sample de como va quedando el muchachón ahí está vea usted estos son los nuevos materiales añadidos si se da cuenta si hay una leve diferencia entre el material de afuera y este tal vez el glossy que tienen estos muchachos es demasiado pronunciado déjeme ver vamos a ver vamos a ir al material y plateado tiene ese punto 05 hombre no tal vez sea que tengo que cambiar de que color es el mundo blanco vamos a hacerlo menos pronunciado el blanquito vamos a ver ahora porque posiblemente se haya visto demasiado reflectivo por el fondo exactamente exactamente si usted se da cuenta ya esto pues cambia bastante la perspectiva ahí estamos entonces si se da cuenta pues ya se nota bastante bastante la camarita la próxima semana dentro de dos semanas porque la próxima semana seguimos con Ironman la próxima dentro de dos semanas quiero decir añadimos la pantallita y pues un par de de detalles adicionales y ahí estaríamos casi terminando la camarita muchísimas gracias como siempre por mantenerse pendientes de esta serie de tutoriales por mantenerse pendientes de un servidor de todo lo que todo lo que vamos haciendo con el paso de las semanas no se olviden de suscribirse al blog diseño libre esto es aguatemala2.blogspot.com van a encontrar además de por supuesto esos tutoriales pues también los archivos .blend que pues ustedes pueden bajar y mejorar y despedazar y hacer todo lo que quieran con ellos para para bien y mejora de la comunidad del software libre también gracias por suscribirse al canal de youtube esto es aguatemalachaves y por seguirme a través de twitter a través de la cuenta aguatemala nos vemos espero yo la próxima semana así que hasta entonces eso sí la próxima semana con Ironman decía hasta entonces larga vida al software libre y